Muchísimas gracias por entrar a este video, el día de hoy te voy a mostrar un especial de Halloween en este canal que espero disfrutes, quiero agradecer muchísimo al autor Jan por permitirme traer este material al canal, los enlaces a sus redes lo van a encontrar abajo en la descripción, también recuerda suscribirte y darle like pues eso me apoyaría muchísimo y así participas en los sorteos sorpresa y los miembros en los sorteos mensuales. En la descripción tienes mis redes sociales, mi canal de Whatsapp, Instagram y Discord por si gustas seguirme y tener un contacto más directo conmigo, gracias por estar aquí, ahora si disfruta de este video. En esta línea del tiempo de Dragon Ball, nos situamos al inicio de la saga de Trunks del futuro en Dragon Ball Super, pero acá ocurre un cambio, pues Trunks ya en el pasado realmente no muestra una cara de preocupación en su rostro, como en la saga de Black Goku, sino que ahora muestra algo parecido a una cara de terror. Este les cuenta a Goku y a Vegeta que su madre en el futuro estaba trabajando en el ADN Saiyajin con el objetivo de curar enfermedades y fortalecer el gen humano para así hacerlos más fuertes y que vivan más. Sin embargo, ella tenía en su poder ADN de Goku del futuro, con el cual intentó hacer un clon de este, con la intención de tenerlo por si algo pasaba. Pero, algo salió mal, ya que al no conocer en su totalidad la complejidad de las células Saiyajin, su creación terminó mutando y causando un destrozo en su laboratorio, liberando también un virus zombie al que Bulma estaba estudiando. Lo que dio lugar a que en el futuro, exista una versión zombie de Goku, con muchas habilidades que el Saiyajin no tenía en un principio, y cientos de zombies, mitad Saiyajin, debido a las células de Goku. Goku y Vegeta le dicen a Trunks que no diga nada más, ya que están dispuestos a ir al futuro de una vez. Así que, cuando estos llegan al tiempo del hijo de Vegeta, el caos es aún peor de lo que Samas hizo en la línea original, y en instantes, ante ellos esa grotesca versión de Goku se hace presente, asombrándose de esta manera el par de Saiyajin del pasado, por el gran parecido en este sujeto a Goku, pero, también, porque no se puede sentir un ki viniendo de él. Con una mirada demasiado inquietante, este sujeto se dirige a Trunks, diciendo que le ha traído más aperitivos, rematando con que espera que sepan tan bien como su madre. Zombie Goku les dice que solo vinieron a morir, pero antes de que termine su frase, el príncipe llamándole insecto ya le había clavado un tremendo puñetazo a su putrefacto estómago, pero este ser, solamente suelta una carcajada, y le dice a Vegeta que es un ingenuo, pues este pensó que podía sentir dolor, agregando, que lo único que logró con eso, fue hacer que vomite un poco de lo que quedaba de su esposa, mostrando en su lengua un poco del cabello de la genio. Sin embargo, el príncipe no le presta atención y comienza a desplegar una gran cantidad de ki con su mano, haciendo explotar el interior de su oponente. Mientras vemos, como Vegeta está nada de transformarse involuntariamente en Super Saiyajin, debido a la furia que tiene, pero este, trata de contenerse lo más que puede, después de haber escuchado lo anterior. Ahí, podemos ver como Zombie Goku se desploma en el aire hacia el suelo, mientras Vegeta mira su mano asqueado por como quedó su guante. Al ver lo fácil que Vegeta hizo caer a ese ser, Goku le cuestiona a Trunks el por qué los fue a buscar, si ese tipo aparentemente es muy débil. Así que se pregunta si tiene algo de especial, o solamente eso fue todo. Trunks procede a contarles un poco más sobre la situación, y este, les dice que en su momento, su madre recordó, que él le había hablado, sobre que encontraron la guarida del Dr. Hero, pero en el pasado. Así que ella le pidió que fuera a inspeccionar si quedaba algo de esa guarida, pero en su época, pues podría ser interesante conocer más sobre el trabajo del malvado genio. Es así que una vez Trunks inspeccionó el laboratorio en la cueva, encontró una habitación subterránea, donde ahí pudo hacerse con varios archivos con información y muestras de ADN. Este, lo llevó con su madre para analizarlas, y así fue como se dieron cuenta que el ADN que contenían esas muestras, eran de Vegeta, Goku, el Rey Cold, Freezer, y hasta Picoro. Así que su madre vio esa información, como una posibilidad para crear su propio Cell, pero como una versión buena, claro está. Sin embargo, todo salió terrible, pues apenas esta creación tuvo conciencia de sí mismo, comenzó a hacer desastres por doquier, esto debido a que su madre no supo cómo mezclar correctamente el ADN, ni el cómo poder controlarlo para que hiciera lo que ella quisiera. Es así que Trunks agrega que luchó en muchas ocasiones con él para intentar detenerlo, pero simplemente siempre terminaba perdiendo. Sin embargo, ese grotesco ser, nunca se atrevió a contagiarlo o a devorarlo, solamente lo usaba como un juguete para pelear. Es ahí, cuando después de contar esto, Trunks con esperanza y confianza en su mirada, le dice a Goku y a Vegeta que con ellos ahí su futuro ahora tiene una oportunidad más. Pero cambiamos el enfoque, y se nos muestra cómo Zombie Goku se encuentra algo molesto, y dice que Trunks parece haber encontrado a gente más competente que él para pelear. Sin embargo, también agrega que al parecer el joven olvida que tiene una gran resistencia, gracias a las células de Freezer y su padre, además de las útiles células de Piccolo, y todo gracias al ingenuo sueño de Bulma. Así que una vez regenerada su herida, éste sale disparado hacia los 13 de Bulma, mientras dice que ahora sí lo hicieron retornar, y se darán cuenta cómo no han visto ni una fracción de su poder. Goku se percata del mal humor del zombie, y le pregunta a Vegeta si ahora le toca a él. Sin embargo, dicho zombie no espera una decisión y encara a Goku, chocando puños con éste, diciendo en su mente que no puede perder. Ahí vemos un pequeño flashback donde el zombie dice que mientras buscaba a Trunks, logró encontrar algo muy interesante, que tenía dentro de sus recuerdos, pues se topó con un extraño templo con una habitación, donde la gravedad era más pesada que en la tierra, y le atraía viejas memorias. Es así, que supo que ahí podía aumentar sus poderes con el tiempo, pues Trunks no aparecía. Sin embargo, las pocas veces que lo llegaba a topar, siempre era más fuerte que la última vez. Es así, que ahora volviendo al combate, una tremenda explosión ocurre, mientras el zombie en su mente grita que puede ganar. Vegeta se percata que el oponente de Kakaroto, solamente se cae a pedazos con cada embate, así que le cuestiona a Trunks, por qué le costó tanto pelear con ese asqueroso insecto verde. Su hijo, le responde que es difícil de explicar, pero ese sujeto siempre se levanta, incluso si su cabeza explota, ya que al parecer el virus zombie le ayuda a que su regeneración namekiana, pueda seguir su función, al no estar muerto del todo, le vuelen lo que le vuelen. Ahí podemos ver el cuerpo de este putrefacto ser reconstruyéndose poco a poco, suspendido en el cielo, y hasta este logra regenerar su ropa, gracias a la habilidad de Picor. Es así que en instantes este despliega una cantidad intimidante de energía con un poderoso grito, mientras Trunks y los demás lo ven asombrado, y en consecuencia a ese despliegue, la regeneración del zombie se ve acelerada, y este dice que por más que lo destruyan, siempre vuelve, pues tiene la habilidad de mover su célula madre central, con la cual puede regenerar cualquier parte de su cuerpo, como lo hacía Cell. Esta última idea, el autor la tomó de una explicación que Cell da en el juego de Dragon Ball Z Kakarot, por si no les suena de donde viene esa afirmación. Volviendo a la historia, Zombie Goku con arrogancia les dice que ha devorado a cada ser vivo de ese planeta, así que les cuestiona, que les hace creer a ellos que se van a salvar. Y al escuchar eso, Trunks se lamenta por no haber sabido manejar mejor la situación, pero Zombie Goku le dice que de hecho está muy agradecido con su madre, pues además de que estuvo deliciosa, encontró la manera de mandar a la mierda a su mundo, creándolo a él por supuesto. Goku le dice que no ve de qué situación perdida está hablando, pues ellos aún siguen ahí, sin ningún rasguño, y él solamente es un fanfarrón, el cual apesta bastante, y no merece ser llamado creación de Bulma. Vegeta le dice a Zombie Goku que cierra su asquerosa boca, y mientras se dirige a Trunks, le aconseja no escuchar lo que dice esa zapandija, pues solamente lo está provocando, ya que no puede hacer más porque es un debilucho. Esto molesta al zombie, así que comienza a expulsar una gran cantidad de energía, accediendo al Super Saiyan Min, y dirigiendo su mirada a Vegeta, le dice que lo hará sufrir antes de que muera. Y aquí termina de momento esta interesante historia, que si les gustó, pues el autor no la ha continuado, pero si ustedes apoyan este video, yo le ayudaré a continuarla, y lo alentaré con todo para poder traer el siguiente capítulo. Pero bueno, todo depende de ustedes. Si rompemos la meta de 15 mil likes, les aseguro que haremos todo lo posible para traer la continuación y el final de esta historia. Si te gusta mi contenido, considera suscribirte y dejar tu like. Recuerda que puedes participar en Sorteo Sorpresa, y si eres miembro, en sorteos mensuales. Aquí en pantalla te dejo mis redes sociales, y abajo están los links para que puedas ir directamente, así como mis canales de WhatsApp, Instagram y Discord, para ver qué es lo que hacemos por allá. Recuerdo que yo soy tu amigo Mexi, así que cuídate muchísimo, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!